hola a todos bienvenidos a este canal de bioinformática hoy vamos a hablar sobre el docking flexible y lo vamos a hacer con autodoc vina también lo vamos a hacer con autodoc es decir lo vamos a dejar ahí pero nuestro objetivo es hacerlo con autodoc vina porque es el que está mejor valorado en los artículos partimos de que previamente ya tomaron el tutorial de autodoc tools para hacer el docking con vina así que nos lo vamos a llevar un poco rapidito en esa parte y además partimos de que ya está instalado autodoc y autodoc vina dejo ambos vídeos en la descripción si no los han visto pásense ahí rápidamente para que no nos tardemos haciendo el docking flexible y vayamos a lo que es diferente vale comencemos en el docking flexible lo que vamos a tener es que nuestros ligandos van a estar situados en el mismo sitio de unión pero alrededor de ese sitio de unión es decir el pocket los aminoácidos que están en ese pocket se van a estar moviendo también y van a estar buscando la mejor conformación de esos aminoácidos que están alrededor del pocket el resto de la proteína va a mantenerse rígida solamente tienes poder digamos computacional para poder mover algunos aminoácidos digamos 10 tal vez o 3 dependiendo los que más te interesen pero no vas a hacer un docking de ajuste inducido que eventualmente lo veremos en algún otro vídeo aquí solamente tenemos un docking donde los aminoácidos de alrededor son los únicos que se mueven y nosotros vamos a elegir que aminoácidos el resto de la proteína se mantiene rígida así que nos encontramos en el pocket igualmente ya subí un vídeo sobre cómo encontrar el pocket de tu proteína si es que no lo conoces y que aminoácidos lo conforman también se los dejo en descripciones con dockside scorer ya está su vídeo bien como lo vamos a hacer vamos a probar todo desde autodoc tools lo vamos a ejecutar en autodoc tools y también lo vamos a ejecutar desde la terminal porque es más eficiente y por último voy a mostrar un ejemplo publicado en un artículo para que vean cómo se están reportando este tipo de resultados vamos allá voy a partir de una proteína que es la acetil colinesterasa ya la tengo preparada ya la limpie ya le quite las aguas dependerá a ustedes lo que quieran probar si se les quita o no se les quita y que se les quita pero aquí ya está mi proteína limpia solamente para el caso del ejemplo y ya tenemos nuestro ligano en formato mold 2 que se puede sacar fácilmente en abogadro y solamente de esos dos vamos a partir para la preparación de la proteína si tienen dudas igual en el vídeo de autodoc ahí hago la preparación completa vamos a abrir autodoc tools bien aquí lo vamos a hacer un poco rápido ya que ya lo hicimos con anterioridad vamos a preparar nuestra proteína si recordamos lo que tenemos que hacer es primero agregarle los hidrógenos luego quitarle los que no son polares agregarle las cargas de colman y salvar nuestra proteína damos en sort nodes me dice si la debo sobre escribir le digo que sí ok vamos a meter el ligando aquí tenemos nuestro ligando hasta aquí no hemos hecho nada nuevo vamos a preparar ligando tengo seleccionado igual mismo proceso agregamos los hidrógenos pero ahora todos agregamos las cargas ahora las de gas tijer quitamos los hidrógenos salvamos el ligando como pdbqt vale hasta aquí lo único que he hecho es preparar la proteína y preparar ligando en autodoc tools ya previo le había una preparada a la proteína en quimera bien viene a la parte interesante vamos a quitar la selección aquí cuiden que no tengan nada seleccionado vamos a desplegar los aminoácidos a la izquierda y este es el punto crucial para hacer docking flexible vamos a seleccionar los aminoácidos que quieres que sean flexibles para ello ya debes conocer a tu proteína debes haber determinado su pocket que aminoácidos son las interacciones clave así que con base en esa información que tú tienes vamos a seleccionar esos aminoácidos yo sé que para esta proteína los aminoácidos clave son la serina 203 la voy a colocar en tubos para poderla ver visualizar así y la voy a seleccionar cuando nosotros la seleccionemos se va a ver ahí como si tuviera una reja encima vean la seleccionamos y ahí está como con una reja encima con puntitos el siguiente del sitio de unión característico es el ácido glutámico 334 lo estamos seleccionando ya lo tenemos aquí vean como se está formando es el ácido glutámico y por último la estilina 447 la tenemos la seleccionamos la ponemos en tubos ya tenemos esos tres aminoácidos que están formando el sitio de unión y lo podemos ver mejor como se vería esos son los aminoácidos clave para esta proteína ya que lo tenemos aquí vamos a seleccionar la macromolécula la macromolécula es toda la H aquí la tenemos la seleccionamos nos dice que se han agregado los atom types perfecto y vamos a seleccionar esta opción que nos indica que los aminoácidos que están seleccionados actualmente son los que se van a tomar como aminoácidos con torsiones así que vamos a dar clic en este nos dice que se han escogido estos aminoácidos nos dice que tenemos un total de 7 enlaces rotables de 32 posibles dice que ok entonces le damos cerrar esto ya está hecho lo único que tenemos que hacer ahora es guardar la parte flexible primero vamos a darle flex punto pdbqt luego guardamos la parte rígida vamos a darle rigid punto pdbqt y ya está bien lo siguiente es lo de todos los vídeos vamos a al grid primero vamos a seleccionar la macromolécula seleccionamos toda la H completa así que ok lo vamos a guardar como pdbqt le damos H punto pdbqt vamos a seleccionar el tipo de mapas le vamos a decir que lo hago por ligando y seleccionamos ligando vamos a acomodar la caja aquí y vemos debemos procurar que nuestro docking quede abarcando perfectamente bien los aminoácidos que colocamos que fueran flexibles y sobre todo no dándole un enfoque aquí voy a hacer una caja grande porque al final les quiero mostrar un efecto que puede ocurrir pero lo recomendable es que su caja sea un poco limitada hacia los aminoácidos que son flexibles no tan limitada pero no la dejen tan amplia al final se los voy a mostrar pero puede ocurrir que la interacción que ustedes quieren ver con esos aminoácidos no se presenta porque el ligando sobre todo si es más o menos pequeño puede quedar en los otros aminoácidos y estos aminoácidos que son flexibles no tener interacción directa así que lo mejor es tratar de limitarlo un poco si tienen dudas sobre cómo o de qué tamaño dejar la caja vean el vídeo del redocking el método de validación si hacen el redocking con esa misma caja con eso hacen el resto de dockings y así ya se quitan ese problema vale aquí ya tenemos la caja no le di demasiada importancia vamos a cerrarla vamos a guardarla esto si nosotros lo quisiéramos hacer con autodock va a ser crucial vamos a darle grid .gpf y aquí hay dos opciones o nos vamos con autodock y seguir a irnos a run y correr autogrid ya tenemos todo actualmente para correr autogrid o bien irnos directamente a docking sin correr autogrid vamos a seleccionar la macromagrid y aquí nos dice cuál es el rígido y cuál es el flexible y esto lo vamos a hacer para hacerlo con vina de aquí en adelante vamos a hacerlo con vina y después hacemos un ejemplo con autodock dependiendo del que más les haya gustado pueden hacerlo con ambas incluso es recomendable los artículos suelen comparar varios software a la vez y si alguno se les ha hecho más sencillo pues sobre se pueden trabajar vamos a seleccionar el archivo rígido por eso lo puse rigid vamos a seleccionar el flexible flex vamos a seleccionar ligando posteriormente le decimos que sí, que todo random los parámetros de búsqueda esto es muy importante sobre todo si lo van a hacer en autodock si no en vina ya está predeterminado le vamos a dar que sea algoritmo genético acuérdense que aquí lo podemos modificar solo la exhaustividad le damos a aceptar y de nuevo si ustedes están corriendo autodock lo que seguiría sería guardarlo en algoritmo genético vamos a hacerlo vamos a ponerle dock y lo guardamos sin embargo si ustedes lo van a hacer en vina aquí hasta abajo está la opción correrlo en vina y vean como ya tenemos el receptor el ligando y vamos a ver la parte flexible vamos a agregarla tenemos aquí en bronze vamos a agregar la parte flexible el receptor ya lo debería tener ahí por defecto tenemos el centro y las coordenadas de la caja ya está hecho el nombre del archivo de salida el nombre del archivo de configuración vamos a salvarlo solo revisen donde lo salvaron yo ya lo tengo configurado para que lo salve aquí mis descargas que es donde estoy trabajando últimamente ya lo tengo aquí ya lo traje revisen donde lo guardaron este archivo de configuración y si no vuelvan a abrir donde se guardó y ya tendríamos todo aquí listo de nuevo si ustedes lo quieren hacer por autodoc vamos a verlo aquí podemos correr autogrid luego autodoc pero en este caso en este vídeo lo vamos a hacer por vina así que nos dice primero donde está la ruta de vina vina si recuerdan cuando se instaló bueno si lo hicieron viendo el vídeo que les tengo incluso los tutoriales más comunes te dicen que lo coloques en en users en local y en bin ahí está nuestro archivo luego donde colocamos el archivo de configuración ese archivo de configuración ustedes lo colocaron en la carpeta de trabajo en donde quiera en donde sea que estén trabajando pero es el que acabamos de hacer el config.txt le damos doble clic y ya lo tenemos aquí este que dice cmd es el comando que se está ejecutando en la terminal para correrlo realmente solo tienes que decirle a vina que es lo que haga y vamos a copiarlo para analizarlo ahorita en la terminal voy a seleccionarlo con doble clic le doy control c listo le pueden dar launch desde aquí puede marcarle algunos errores si es que algo no está bien por eso les recomiendo llevarlo a la terminal y ahí les va a indicar cuál es el error bien vamos a posicionarnos en la carpeta de trabajo y desde aquí vamos a abrir una terminal en esta carpeta de trabajo yo ya tengo el archivo de configuración el receptor en formato pdbqt el ligando en formato pdbqt y aquí los únicos que no me sirven porque yo lo voy a hacer en vina es el grid.gpf y el doc.dpf pero si ustedes lo hacen en autodoc sí que les va a servir y ahí están los tutoriales para cada uno de ellos vamos a hacerlo con vina porque es más sencillo y además es más utilizado bien aquí podemos llamar a vina directamente si ustedes ponen vina y le dan enter debe aparecerles lo siguiente todos los argumentos y las opciones que hay para vina y nos dice que le faltan argumentos si ustedes no les aparece eso entonces hay que instalar vina en el sitio en la carpeta que les indicaba yo ok ya tenemos vina lo único que hay que hacer es darle que lo lean en el archivo de configuración con esta banderilla que tenemos en ese archivo de configuración vamos a verlo vamos a verlo con vim y lo único que hay en ese archivo de configuración es una serie de indicaciones que nos dice el archivo del receptor es este h.pdbqt el archivo de ligando es este paracetamol.pdbqt el archivo de los aminoácidos flexibles es flex.pdbqt el centro de la caja es este y el tamaño de la caja es este luego escribe este archivo de salida es el único que tiene el archivo de configuración bien vamos a correrlo con vina doble guión medio config vina doble guión medio config y vamos a darle que es config.txt con este comando le damos un enter y listo ya empezó a correr es un poco más tardado el docking flexible porque la cantidad de conformaciones que está probando es mayor porque también está probando las de los aminoácidos que nosotros colocamos que fueran flexibles entonces está buscando las mejores conformaciones del ligando y de los aminoácidos flexibles en conjunto por eso suele tardar un poco más y dependerá de su computadora yo les recomiendo que primero utilicen los normales sobre todo si van a hacer screening seleccionen los mejores y ya solamente cosas muy puntuales las hagan con docking flexible bien aquí podemos ver que ya terminó es realmente igual al resto de los docking vean aquí está la semilla característica de vina en general el algoritmo de búsqueda es genético sigue siendo exactamente lo mismo solo que ahora la cantidad de conformaciones que estaba buscando aumentó porque ahora está buscando la de ligando y la de los aminoácidos flexibles nada más es la única diferencia vamos a analizar los resultados en autodoc aquí deje la ventana para correrlo desde autodoc tools les recomiendo ampliamente la terminal en la gran mayoría de los casos cuando les da un error a veces no saben ni qué es desde autodoc tools y en la terminal te dice exactamente qué error tienes porque no da no reconoce que hay un archivo te dice el archivo de los aminoácidos flexibles no se reconoce o no existe entonces no tienes ese archivo en la carpeta de trabajo por eso les recomiendo ampliamente que usen la terminal de aquí le ponemos launch y nos va a dar exactamente lo mismo solo que está en la misma carpeta así que lo duplicaría e igual si ustedes lo quieren hacer por autodoc pues aquí corremos autogrid ya lo tendríamos previamente hacemos todo lo de docking y volvemos a correr autodoc en lugar de autodoc vina y no debería haber problema yo recomiendo ampliamente utilicen autodoc vina vamos a hacer el análisis de los resultados vamos a abrirlo aquí en autodoc vina result el archivo de paracetamol guión bajo out será el nombre de su ligando con el guión bajo out cualquiera que sea damos doble clic y nos dice si lo queremos en una o múltiple le damos que una sola con múltiples conformaciones ok nos dice que hay nueve conformaciones quiera que lo vean vamos a ver aquí le vamos a dar que lo ponga en tubos y aquí lo tenemos vean esos aminoácidos que están ahí son los que yo seleccioné para poder distinguir las conformaciones de los aminoácidos vamos a quitar aquí de estos ya quité todos los que tenía ahí sombreados aquí lo único que tengo es el ligando que me acabo de dar cuenta que ni siquiera es paracetamol solo le puse el nombre así al azar pero bueno para el caso es lo mismo y estas cositas que están aquí me quiero dar la vuelta vean este es uno de los problemas que podrían estar ocurriendo en los resultados aquí está nuestro ligando estos son los tres aminoácidos que colocamos flexibles se ven así digamos con este puente porque solamente hizo flexible el grupo el grupo R del aminoácido no se va a hacer el aminoácido completo porque la parte del amino y el carboxilo están en la cadena son parte de la cadena así que solo tenemos el grupo R y ese grupo R es justamente lo que se hizo flexible ahora si nosotros damos clic a los lados vemos cómo se van rotando pero vean que también los aminoácidos cambian su conformación vean cómo está cambiando el aminoácido esa conformación y también cambia la energía de afinidad sin embargo esto se tiene que tomar con mucha cautela y justamente por eso hice la caja tan grande porque realmente la conformación de este aminoácido no está aportando hacia la energía de afinidad del ligando por la distancia que tiene y si es un aminoácido clave el problema fue que yo hice la caja muy grande y la interacción se dio en el sitio de unión pero no en el sitio de esos aminoácidos que me interesaban a mí eso es algo que se debe tener muy en cuenta tanto en toque inflexible como en el resto de lo que si hay alguna interacción que tú quieres ver tienes que reducir la caja hacia esa interacción y claro en este caso solo pusimos 3 suelen ponerse 10 suelen ponerse 8 para que abarques el resto de los aminoácidos y además es una herramienta muy fiable muy potente si se les recomiendo que la utilicen pero deben ser cuidadosos a la hora de hacer la interpretación de los resultados revisar muy bien las interacciones para eso ya también hicimos el análisis de interacciones con leak plot se puede hacer con discovery studio se puede hacer en el mismo servidor donde está la búsqueda de los pockets de dog side scorer que se llama proteins plus ahí tienen también un analizador de interacciones que subiré pronto al canal así que no se dejen llevar por los resultados como digo siempre en la casa de bioinformática lo último que tienes que hacer es confiar en tus resultados primero ponlos a prueba si pasan las pruebas pues perfecto entonces ya confiamos en los resultados pero si a buenas a primeras pues no bueno el resto pues es lo de siempre no la energía de afinidad la pos la interacción la distancia ya todo eso se puede analizar aparte si hacemos recapitulación realmente lo único que agregamos en este vídeo extra a los otros vídeos es esta pestaña que dice los residuos flexibles hacer ese análisis de residuos flexibles tiene su por qué y no les recomiendo para nada que lo hagan con screening el screening se hace lo más rápido que se puede porque se hacen librerías muy grandes pero si tienes ya dos ligandos que te interesan mucho pues ahora sí ya los puedes meter a un docking flexible porque el tiempo de cómputo pues si es más largo ya para concluir con esto aquí les muestro un artículo publicado en 2014 donde se utilizó docking flexible para buscar compuestos que se unieran a la glicoproteína P buscar su afinidad realmente es un un artículo sencillo utilizaron aquí lo vemos que lo haré un poquito grande utilizaron autodoc Vina con la opción de docking flexible voy a saltar obviamente para no estarlo haciendo me gustaría en algún momento hacer videos sobre artículos en particular porque hay cosas muy interesantes hay artículos que hacen una interpretación muy buena artículos que exponen los resultados de forma muy diferente cosas así me gustaría traer al canal pero bueno un like bien fuerte ahí a todos los videos y apoyen al canal para seguir trayendo este material vale aquí vemos la imagen que están reportando en el artículo esto ya está publicado ahí estaba el título ustedes lo pueden buscar de hecho es open access se lo pueden leer y vean cómo está de color dorado el ligando y estos que están aquí de color verde que se ven resaltados del alfa hélice esos son los aminoácidos que hizo flexibles y los contamos son 12 aminoácidos que hizo flexibles y su ligando su ligando es algo grande así que su docking se basó en eso y aquí está la descripción de la imagen y aquí vemos otro más donde está al centro el ligando y vean estos de aquí estos se ven como los de hace un momento justo son los aminoácidos que se hicieron flexibles y pues ya se reporta se hace el análisis y claro ellos hicieron una base de datos algo amplia y vean está en la revista de Biomet Research International vamos a buscarla y vamos a buscar su factor de impacto su factor de impacto en 2017 es de 2.5 es una muy buena revista y es interesante claro el tema no es solo hacer docking el tema es hacer algo interesante algo que aporte a la ciencia y publicar con las herramientas en silico bueno que les pareció el vídeo espero no se hayan revuelto con lo de Autodoc y Autodoc Vina mi intención era que quedara ahí la opción si alguien quería hacer Autodoc seguramente si ya vio el vídeo previo el de Autodoc Autodoc Tools sabe muy bien cómo seguir esa secuencia de Autodoc igual los que vieron lo de Autodoc Vina y en general me pasé muchos pasos rápido justamente porque ya hay vídeos detrás ya hay vídeos donde se han hecho cada una de estas cosas y los dejo en la descripción pues bueno cualquier duda cualquier aporte cualquier comentario déjenmelo y todo sea por mejorar el contenido todo sea por mejorar la cantidad de herramientas que podemos utilizar y eventualmente nos puedan aportar para nuestra investigación mando un gran saludo cuense